Amigos y amigas de Tumblr Guys, hoy traigo noticias increíbles de la próxima actualización y además una sorpresita que os va a encantar. Tenéis que daros cuenta vosotros porque está empezando la partida y dentro de 3, 2, 1, tenéis que verlo. Lo estáis viendo, lo estáis viendo, es algo único, algo increíble. Me lo ha hecho el propio Tumblr Guys. ¿Sabéis por qué, chicos, chicas? Lo estáis viendo porque ahora el Team Anyyes es creador oficial de Tumblr Guys. Por eso mi nombre no es blanco. Mi nombre es rojo porque ahora tanto MyYes como yo somos creadores oficiales. ¿Y esto qué significa hoy? Por ejemplo, os traigo un vídeo exclusivo del nuevo mapa de la próxima actualización y os va a encantar. Es un mapa para las grandes finales. Se trata de Bug Dash. Este mapa son unas mariquitas, unos robots que os va de verdad a explotar la mente porque se juega de una manera increíble. Tendrás que conseguir la corona y gracias a eso, de verdad, tendremos una actualización tremendísima y todos podremos jugar de una manera increíble y ganar en ese mapa. Chicos, espero que estéis preparados porque gracias a que somos ahora creadores oficiales en este canal, tú te puedes suscribir y ganar muchos premios, gemas, fichas moradas y, por supuesto, noticias de las próximas actualizaciones. Hoy os traigo el nuevo mapa de la actualización nueva de Tumblr Guys que vendrá dentro de unos días y también tendremos más sorpresas. Así que suscríbete y activa la campanita para averiguar lo nuevo de Tumblr Guys. Muy importante, os voy a poner un vídeo. No hay imágenes de, 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 yo que sé, que se vieron por ahí, filtradas. No, 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 un gameplay real y uno no, dos y tres gameplays jugando esta grandísima final porque os va a gustar lo que vais a ver. En cuanto gane la corona o por lo menos nos divirtamos, de verdad, vais a flipar con el nuevo mapa que vendrá en Tumblr Guys. Y dadle like, de verdad, para felicitarme porque ahora somos creadores de contenido oficial de Tumblr Guys y eso nos va a dar una calidad increíble a todos los vídeos, ya que tenemos nuevo contenido, tenemos vídeos exclusivos, tenemos muchas cosas increíbles y, por supuesto, muchos premios para vosotros, muchos sorteos y más cosas que veréis próximamente. O sea, es que se vienen, se vienen muchas sorpresas, chicos. Por eso estoy recomendando que os suscribáis. Todo el mundo que está viendo este vídeo se tiene que suscribir, pero ya. ¡Pero ya! ¡Vamos! La fase final, la balan, porque como sea la balan la voy a convertir en lavapuño. Como me encuentra alguien, puñetazo o patada. Chicos, chicas, estáis atentos si viene el nuevo mapa. Dios mío, qué ganas tengo de enseñároslo porque, de verdad, hay unos robots, hay unas tuberías, hay unas zonas que el mapa se mueve. No es parecido a nada que hayáis visto aquí en StumbleGuys porque, personalmente, ya sabéis que todos los mapas son diferentes y molan mucho. Rápido, 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 izquierda, derecha. Buenísima. Voy por aquí, voy por aquí. No, no va bien, no va bien esa zona. Ah, voy a tener que subir por aquí. Vale. Un, dos, tres, ya. ¡Vámonos! Bien, buenísima. Vale, hay que ir a la izquierda, hay que ir a la izquierda. Se encontrarán. No, tío, la vida juega bien. Me cago en la leche, me están empujando. ¡Me están empujando, hermanos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya para arriba! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Salta! 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 ¡Salta allí! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Sin parar! ¡Vámonos! Estoy viendo uno que va por allí. Estoy viendo uno que va por allí. La roca cae, la roca cae. ¡Vamos, chavales! ¡Ah! Llegó un sombrero baja. Chicos, chicas, os voy a enseñar las imágenes en exclusiva del nuevo mapa Bot Bash. Aquí la estáis viendo. ¡Empieza! Aquí está, fijaros en las mariquitas. Comienzan todas siendo azules. Luego van cayendo rayos que las convierten en amarillas y en rojas. Conforme van cambiando de color, se vuelven más complicadas luchar contra ellas. Porque tendrás que esquivarlas, a la vez que esquivas también a tus compañeros. Y a la vez que esquivas también esas tuberías que lanzan ese líquido naranja que te empuja hasta el filo. Como veis, hay un filo que te cubre de las caídas. Pero recuerda, en cuanto a las mariquitas, en cuanto a esos insectos empiecen a cambiar de forma, tendrás un peligro añadido porque las azules no molestan tanto y son bastante lentas. Pero los rayos que van cayendo le van dando a estos robots y los convierten en amarillo y de amarillo a rojo. Y el rojo te da con una fuerza y una potencia que te lanza fuera del mapa. Te dispara a una velocidad impresionante y eso hace que pierdas. Por lo cual tienes que estar muy pendiente de todos los robots. Que por eso se llama Bug Pass. Y tienes que tener mucho cuidado con las tuberías porque esta es la complicación. Este será el nuevo mapa para las nuevas finales de StumbleGuys. En la próxima actualización lo tenemos en exclusiva porque ahora somos creadores oficiales de este juego. Así que como he dicho, suscribiros todos. Fijaros que ya hay más mariquitas rojas y te dan con muchísima fuerza y muchísima velocidad. ¿Qué significa esto? Que al principio hay grises, luego hay azules y luego hay unas rojas que de verdad, como no tengas cuidado, te mandan hasta el infinito maya. Ahí le ha dado una amarilla y fijaros como está ahí intentando esquivar todo. La verdad es que es bastante complicado. Esto también hay que añadirle que luego también hay enemigos que te van a dar puñetazos. Míralo que al final lo han tirado entre todas las mariquitas, entre todos los insectos que hay. O sea, es una tremendísima locura este nuevo mapa. A mí personalmente me ha hecho mucha ilusión que me lo manden en exclusiva para compartirlo con vosotros. Si a vosotros también os ha gustado, por favor, comenta en los comentarios qué puntuación le da a este mapa del 1 al 10. Y ahora mismo yo voy a tirar unas ruletitas en StumbleGuys. Ya sabéis que estoy completando todas las skins y personalmente tengo muchas ganas de conseguirlas todas. Dios mío, me parece increíble ser creador de contenido de StumbleGuys. Pronto, como digo, tendremos sorteos, tendremos regalos para vosotros, tendremos skin, tendremos gemas y por supuesto mucha más información, mucha más sorpresa. Todo el mundo suscrito, todo el mundo activo porque si viene una nueva actualización, seguramente con nuevas skins, seguramente con nuevos bugs arreglados. Bueno, 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 bueno. Se viene de todo. Más torneos. Tengo muchísimas ganas de compartirlo junto a vosotros. Y una vez conseguidas estas tres ruletas, voy a volver a jugar, pero me voy a cambiar la skin. Fijaros todas las nuevas skins que tengo. Me voy a poner la del plátano, que es muy refacherita. Y el plátano con el nombre en rojo. O sea, es increíble. Sé que hay hacker y hay gente que se pone el nombre en rojo, pero no es oficial. Solamente la gente importante como tú y como yo podemos conseguir el nombre en rojo. Porque somos creadores oficiales. Mira, soy el único de la partida que tiene el nombre en rojo. Es que, de verdad, esto es gracias a todo el contenido y todo el trabajo que hacemos juntos, chicos. Somos una gran comunidad de Stumbler Guys, de Stumbleros. Como una broma que soltamos. ¡Esperate que lo hago bien! ¡Vamos! Lo hice perfecto. Menudo, menudo... Vaya hombre, me caí. Pero bueno, menudo... Menudo protips que si te va a dar, te dé pa'lante. ¿Sabéis? Como aquí. ¿Lo habéis visto? ¿Qué pasa? ¡Qué buena! Checo, ¿qué dice? El checo... ¡Pingüino! 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 Te la estás jugando, ¿eh? ¡Pingüino! ¡Pingüino te la estás jugando! ¡Pingüino, no lo tires! ¡Pingüino! Como lo tires, te pillo y te tiro yo a ti. Bueno, me voy para adentro. ¡Chicos, chicas! ¿Qué os ha parecido el nuevo mapa que llegará en la próxima actualización? Actualmente no se puede jugar. Llegará en la próxima actualización, en los próximos días. O sea, que tenemos grandes sorpresitas y tengo muchas ganas de enseñároslas. Así que, como he dicho, suscribiros. ¡Siguiente fase para ganar! ¡Vamos! Aquí me voy a quedar hasta que venga alguien. Con el puñetazo preparado, ¿eh? ¡Que viene! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto, chaval? ¡Lo sabía! Es que la gente viene... La gente viene... Te ve parado, ha hecho salto y puñetazo. ¿Lo habéis visto? Pues a mí no, ¿eh? ¡A mí no! Y además creo que se ha caído, ¿no? Sí, se ha caído. Se ha caído. Se ha caído. No lo veo. Sí que veo al pingüinillo, pero no veo al chaval que me ha intentado hacer el salto puñetazo. ¡Ahí lo lleva, pringadillo! ¡Vamos, hermanos! Tercera fase. ¿Cuál será? ¿La bala? ¡Guau! Casi. Vale, me toca Space Race. Que personalmente esta me gusta mucho porque tiene zonas diferentes y está bastante chulo, ¿eh? Cuidado, queda derecha. Vamos. Salta aquí. Perfecto, aniquilo. Salta otra vez. Vale. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. El pingüino va bastante bien, ¿eh? El pingüino va muy, muy bien. El pingüino sabe lo que se hace, ¿eh? El pingüino sabe lo que se hace porque a mí me van a pillar las piedras. Espérate que vuelvo, espérate que vuelvo. ¡Vamos! ¡Ah! No volví, tío. No volví. No tenga nadie delante, pero el pingüino, el pingüino se sabe pro tips, ¿eh? El pingüino se sabe unos pro tips bastante chulos, ¿eh? El pingüinillo se sabe... Me cago en la leche, si me callo. ¿Estás concentrado o no estás concentrado? Aniquilo, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida? El pingüino ya va a llegar, hermano. El pingüino ya va a llegar y tú estás aquí haciendo el lelo. Venga, corre, corre, corre. El pingüino ya ha llegado. El pingüino ya ha llegado. Ya ha llegado el pingüino. ¡Ah! Si es que me caí una me ha empezado. La vida es dura. ¿Está empleada a veces? Chicos, voy a tirar otra ruletita tocha de 35 fichas. Ojalá me toque una especial en este momento. Atentos. 3, 2, 1. ¡Ojo que se viene! Bueno, una legendaria. Me ha costado. No es legendaria. Épica. Me quiero jugar otra partida, tío. Me quiero jugar otra partida. Me voy a cambiar el plátano. Me voy a poner una especial. Y con mi nombre rojo. Porque tenía muchas ganas de jugar con el nombre rojo. Vamos a ganar. A por ello. ¡Guau! La de hielo. La de hielo con el samurái azul. Con el ninja. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Uy, casi lo hago, tío. Casi me sale. Casi me sale, hermano. Casi me sale. ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos! Buenísima. Vamos recortando. Establece la patada. Establece la patada. Ahí estamos. Buen recorte. Buen recorte. Va segundo. Va segundo, chaval. Va segundo. Va primero. Se cayó. Se cayó el plátanoide. Se cayó el plátanoide. Dale para abajo, aniquilo. ¡Guau! Vamos, vamos, vamos. Me paso la meta. Me paso la meta. Mira, 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 mira. Quería saltar para pasarme la meta. Que la verdad era muy, muy chulo. Mi gente, en segunda fase, Tile Fall. No me lo creo. Solo ocho clasifican. Solo ocho clasifican. Aquí va a haber... Aquí va a haber bastantes caídas, ¿eh? ¿Voy? ¡Ah! Va por la derecha. Va por la derecha, mi gente. Va por la derecha. ¡Vámonos! Vale, vamos. Bien. Me salvé. Me estaba cayendo y di un salto. ¿Lo visteis? La verdad es que bastante top eso, ¿eh? La verdad es que bastante top. Ya no me la puedo jugar más, ¿eh? Ya no me la puedo jugar más. Voy a ir de puño. Vale. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Hay mucha gente dando puñotazos. Vámonos, vámonos. Corre, 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 chaval. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Toma! Clasificado en el último segundo. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Vamos! Dios mío. Con el nombre rojo. Es que es tremendísimo, tío. Nunca había soñado que tuviera el nombre de otro color en Stumble Guys. Y lo ha hecho posible el creador. ¡Laser Tracer! Bueno, y con el nombre rojo. Van a venir a darme puñetazos. Ya veréis. Hay que alejarse de la gente. Hay que alejarse de la gente. Aquí estoy. Aquí estoy alejado de la gente. Van a venir a por mí. Es que lo sé que van a venir a por mí. Me van a dar un puñetazo que me van a mandar para la casa. Me van a dar un puñetazo que me van a mandar para la casa. Cuidado, chavales. Cuidado. Nadie se puede acercar a mí. Vale. Ya está. Mira, mira. El de verde tiene puñetazos. El de verde... Vale. El excreto verde tiene puñetazos. No se pegue nadie. No se pegue nadie. Nadie que se pegue a mí. Se está acercando mucho ese, ¿eh? Se está acercando mucho ese. Solo va un eliminado, ¿eh? Solo va un eliminado. No quiero que se me pegue la gente. Entre el que tengo que estar pendiente de la gente. Y los pesados de los láseres. ¡Se está acercando! ¡Uf! ¡Uf! Viene, 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 viene el verde, ¿eh? Ya vienen. Ya vienen. Ya vienen, chavales. Ya vienen. Ya vienen el verde. Ya vienen el verde. Ya vienen el verde. No ha perdido nadie aún, ¿eh? No ha perdido... ¡Ya vienen el verde! ¡Ya vienen el verde! ¡Se da perrísimo! ¡Y murió! ¡Y murió el verde! ¡Y murió! Fue el karma, chaval. ¡El karma! Ahí lo llevas. Va a tu casa, hombre. Pringao. Eso te pasa por venir a por mí. Chicos, chicas. Espero que lo hayáis disfrutado. He traído contenido exclusivo de la nueva actualización. El nuevo mapa Bot Bash. Está guapísimo. Ya veréis cuando lo juguéis. Atentos a la nueva actualización de StumbleGuys, que está a la vuelta de la esquina. Por aquí más vídeos. Y si queréis ver la reacción de MyJS al nuevo mapa, aquí te dejo su vídeo. ¡Os va a encantar! ¡Nos vemos la próxima! ¡A por toda mi gente! ¡Estambleros reunidos!